Ritual del agua Ayer vino mi hija a quedarse a dormir, mi hija mayor y me enseñó, me enseñó ella, yo enseñadora de rituales yo que me creía la dueña de la verdad, yo que tomaba la botella de agua y siempre bendiciendo el agua y programando el agua para la salud y me dice, ma, hija de bruja, no hay vuelta que darle como el nieto que tiene sueños promonitorios hoy vamos a hacer el ritual del agua que aprendí de mi hija que lo aprendió de una persona hindú, que lo que es, está en Youtube, está en inglés lo estoy traduciendo para ustedes, le pedí permiso para hacerlo y es, ¿qué nos pasa? ustedes saben que podemos tomar el agua ¿qué nos pasa cuando no logramos la precipitación de un deseo, de una necesidad, de un estado del ser? esto es un ritual de transformación de la realidad y acuérdense que yo les vengo diciendo hace tantos días que el agua, nuestro cerebro es invadido, no solamente alimentado por el agua sino que es tomado por los egregores creados por los demás es decir, los pensamientos formas dirigidos hacia uno sino por los pensamientos del medio ambiente, del entorno, del inconsciente colectivo el secreto que lo hice esta mañana me dijo, ma, vos cuando quieras algo tenés que escribir unos papelitos ahí en la cocina me lo enseñó antes de irme a dormir, recién me había bañado un día que estuve grabando muchas horas ayer me había olvidado de comer, etc, etc muy bien entonces me voy a parar para ver si lo pueden ver a ver, el secreto de cómo transformar lo que nosotros tienen que tener, leuco o tienen que tener estos papelitos autoadhesivos y yo uso agua mineral porque ya está este frasco bendecido ya lo he programado pueden tomar agua de la canilla pero vamos a imaginarnos déjenme bajar esto que ustedes tienen una jarra con agua muy bien la jarra con agua y dos vasos el secreto es tener dos vasos muy bien a este vaso que todavía no le puse el agua a ver si debajo de la cámara un poquito lo vamos a etiquetar toma, un pedacito de pan si tienen estos papelitos yo, este no se pega porque los vasos son hexagonales ven, traten de conseguir un vaso liso vamos a escribir en un papel todo lo lo más por favor no pidan que se muera la suegra o que que desaparezca la bruja de mi nuera o una cosa así no lo más conciso posible mi estado actual resolución clara respecto a lo que debo hacer ustedes pongan lo que quieran mi relación con Juan o Pedro o María no es transparente pueden poner el nombre el dolor algo que les cause angustia dolor preocupación las cuentas que uno no termina de pagar etcétera resolución clara respecto y que tengo que decirles algo recién en este momento antes de grabar me acaban de llamar precisamente de otra inmobiliaria por la venta de la casa vienen a las 4 a ver la casa la energía de la persona me atravesó fue increíble porque tuve que ir a tomar un poco de agua con azúcar no sé si la persona estaba preocupada o quizás fue mi propia reacción que que de golpe uno programa en la cabeza y después llegado el momento no sabe entonces resolución clara respecto a lo que debo hacer con mis conflictos actuales este papel de la negatividad lo voy a poner acá le voy a poner cinta de enmascarar bien apretado miren si ustedes tienen un vaso lo escriben en estos que son autoadhesivos y escriben lo que necesitan entonces este vaso de los problemas le voy a poner agua un poquito de agua esta agua no se tome esta agua se mira uno medita un poquito respecto al agua con el agua y piensa como puedo resolver todo el dolor la angustia que uno está sintiendo respecto a cualquier situación que se dé traten de nacerse todos los los 40 problemas que uno pueda tener en el día traten de tomarse uno o dos por día porque si no 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 todos los resultados le van a venir junto y no van a saber qué hacer con los resultados porque les puedo asegurar que es como una como se hace en la homeopatía en la homeopatía lo que se hace con los florales es potenciarlos a través de el mover el agua por ejemplo las floras de Bach y potenciarlas a través de trasvasar el método homeopático que es una forma de alquimia en esta agua con el dolor la preocupación dolor no porque ya no siento dolor siento preocupación estaré tomando la decisión correcta ustedes le hablan al agua por favor traten de hacerlo a solas porque van a pensar que están locos bueno mirá agüita querida estoy tan preocupada porque no sé si voy a tomar la decisión correcta me quedo no me quedo me voy no me voy vendo no vendo qué hago bla 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 sí los pros y los contras que bien empieza el hámster en la rueda ustedes solo sus problemas o su angustia o estoy cansada de esta situación de indecisión de confusión de un día querer una cosa y otro día querer otra este vaso lo dejan acá lo dejan apoyar en el otro vaso a ver si lo ven le vamos a poner agua acá está el vasito con los problemas lo dejan ahí y vamos a escribir la solución no lo que nosotros queremos sino lo que creemos que sería lo mejor para nosotros porque a veces lo que queremos hay que me llame Juancito que me llame María no a veces uno quiere aclarar una situación hay que tener cuidado con las palabras y voy a poner acuérdense déjenme cortar la cinta aisladora y uno tiene que empezar con mucha claridad no desde la ira no desde el desde el yo víctima ay que espantoso lo que me está pasando bueno en el otro vaso vamos a poner una resolución acorde a mis necesidades sería ideal cuanto menos palabra mejor y por supuesto para todos para los hijos para los que van a comprar la casa no la van a comprar etcétera o puedo poner en vez de una resolución acorde no no es el resultado que ustedes quieren a veces el resultado que uno pretende resulta que quiere que Juancito lo llame o que Pedro lo llame o vender la casa y resulta que es la peor decisión que se puede tomar una resolución acorde a mis necesidades y mi mejor bien esto es lo que yo estoy escribiendo ustedes pueden que sea beneficioso o resolución beneficiosa para todos este vaso con la resolución beneficiosa para todos estamos haciendo un ritual de transformación lo pegamos en el otro vaso y le doy las gracias infinitas a mi hija que deja caer como buena pisciana yo siempre digo cuando el alumno hasta pronto el maestro llega y uno se pasa estudiando y leyendo y recordando y enseñando resulta que vienen a enseñarle a uno ustedes nos saben el placer el orgullo que es que un hijo no supera su propia madre que tenga el punto exacto esto se llama manifestación entonces que vamos a hacer acá tenemos el vasito negativo el vasito del dolor hay que no sé qué hacer la preocupación la noche insomnio estaré tomando la decisión correcta no estaré actuando por un impulso de revancha sí porque yo estoy agotada bla 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 y no puedo más con todo ya le hablaron al agua esta agua que está llena de todo el dolor la metemos en el vaso de la resolución ah perdón el teléfono es increíble es mi hija denme un minuto hola si corta mi amor que estoy así grabando es lo que me enseñaste ayer por favor ah vieron tenemos una comunicación yo sé quién es antes que llame muy bien entonces este es el vaso que tenía todos los problemas ya lo metimos en el vaso limpio en el vaso de las resoluciones claras vamos a tomarlo con las dos manos como si como un proceso de meditación pequeña pónganselo en el corazón si quieren no digan ay porque yo quiero que venga que me llame que me diga no yo quiero que ya ya yo quiero irme a vivir ir a ver a costa rica no no es ustedes no pueden programar cómo se va a resolver sino la situación actual se va a resolver vamos a agradecer agradecer infinitamente déjenme ver que acá anoté anoté que hay un detalle el estado actual generalmente tres palabras sería lo ideal resuelta la situación actual el problema actual que ahora voy a abrirle las cartas precisamente para ver cuál es el problema actual muy bien y esto que tienen que hacer después que hablaron con el vaso con esta agua se la van a tomar perdón está hecho esperen los resultados yo hice uno esta mañana me levanto de mañana oigo un ruido en la casa hace tres meses que estoy durmiendo sola más de un año en otra casa y era mi hija lavando los pisos y lavando la cocina dormí tan bien la noche entonces esta mañana me levanté y ya hice uno que es precisamente se los voy a contar con los vasos en la cocina antes de desayunar hice lo que me enseñó pero lo hice respecto a mi canal de YouTube que toda duda que tenga toda angustia o toda sensación de que no estoy dando una clase correcta o que me equivoque o que me olvide o lo que sea o que no sea clara o que no ande la luz o etcétera etcétera que llegue con la mayor transparencia a la mayor cantidad a la mayor cantidad de gente posible para ayudarlos a encontrar resoluciones en su vida etcétera etcétera ese fue el de la mañana y fue increíble porque me levanto tengo toda les voy a mostrar porque tengo las cartas en la mesa me estaba organizando los montoncitos que ya les saqué la foto miren que ya corto acá y después seguimos con lo otro pero se los quiero mostrar montón número uno montón número dos con la llave y montón número tres esperen que les bajo la cámara para que vean como uno lo damos una cosa y luego ahí está ven tenía todo preparado inclusive corrí la mesa para poder acercar más y que ustedes vean montón número uno qué problema están teniendo cómo resolverlo montón número dos y montón número tres así que ahora corto y ustedes acuérdense del vaso del conflicto se echa al vaso de la resolución es decir no se contamina con el agua de la resolución el vaso del conflicto la transmutación que inclusive van a sentir una sensación como de alivio de paz de serenidad de beatitud el vaso del problema se pasa para el vaso de la resolución y luego le sacan el papelito por supuesto porque seguramente le van a poner unos cuantos papelitos más traten de no usar como yo que estoy usando vasos hexagonales traten de tener vasos y ya pueden preparar sus papelitos con otras situaciones y quizás puedan mantener el mismo la resolución acorde a mis necesidades lo pueden dejar porque uno los problemas pueden ser varios uno puede ser una falta de trabajo un problema de salud un problema de inseguridad respecto a tomar una decisión afectiva un conflicto con alguien etcétera etcétera así que a este le sacan el papel y le ponen otro ¿ven? estos que son autoadhesivos los pegan así pero ven si yo los pego así ya escrito por supuesto con un problema X que es un ritual ¿ven? este se pegó el del problema lo dejan y le ponen papel nuevo y el de la resolución ¿qué es? una ¿ven cómo se despega? porque es un vaso hexagonal ¿ven? se despegó el papel lo ideal es el leuco la cinta y la hora una resolución acorde a mis necesidades se puede poner el nombre de los involucrados los hijos toda la familia el nombre si es de pareja nunca pongan el nombre de una empresa determinada porque capaz que están abortando el hecho de que venga otra empresa suponiendo que estén sin trabajo o otra o otra yo siempre digo yo no soy de usar nombres jamás en lo que hago en un ritual así que este es un ritual de manifestación que está en Youtube está en inglés ahora les voy a poner el nombre de la persona y espero que les vaya lo mejor posible y luego corto acá y seguiremos con lo que son con lo que es el que elijan un montoncito y me olvidé que tengo que comer me estoy olvidando que tengo que comer estoy comiendo a las cuatro de la tarde bueno los dejo acá con ese ritual y espero que se les cumpla no es que se les cumpla otra cosa ustedes también pueden note uno cuando bendice el agua que es para la salud esta agua que yo la tengo para el equilibrio la serenidad la paz tengo otra con agua de luna para las plantas para limpiar la casa uno puede programar una botella bendecir agua bendita en el nombre del Padre el Hijo Espíritu Santo yo te potencio y te bendigo para que me de serenidad paz cuando tenga miedo cuando esté asustada cuando no me sienta bien cuando tengo problemas de salud cuando esté inquieta cuando tenga malos sueños o sea ustedes pueden tener su agua pero lo que hace el pasar el problema de un vaso a otro lo que logra es que estamos del disolutio que es parte de la alquimia y la potenciación entonces esta agua limpia esta resolución acorde a mis necesidades y las de todos los involucrados no la ponemos en el vaso del problema el problema lo disolvemos siempre en el vaso de la resolución y perdonen que sea insistente pero a mi me costó entenderlo muchas gracias ha sido un placer ritual del agua alquimia del agua